Desarrojame y me puso malo Ando mal trimpiado, ¿dónde estás ciego? Sigo bailando, lluvando, paro Hasta que amaneca, esto va pa' largo Desarrojame y me puso malo Ando mal trimpiado, ¿dónde estás ciego? Sigo bailando, lluvando, paro Hasta que amaneca, esto va pa' largo Desarrojame y me puso malo Ando mal trimpiado, ¿dónde estás ciego? Desarrojame y me puso malo Ando mal trimpiado, ¿dónde estás ciego?